Ah, no puedo poner más, pero en la descripción ¿Cómo que no se detecta audio? Ah, ah, si no, ahí se nota audio, como que no se detecta audio, la puta que lo parió Ah, y esperemos que todo vaya normal, a ver, Discord acá Eso lo pongo por acá al fondo ¡Qué temón, madre! ¡Qué temón! ¡Pere, pere! ¡Qué pichudo Alan Wake, madre! ¡Qué juegazo! Me cago en la puta, madre Lo dejo así Bueno, lo que yo no sé es qué tal está el volumen del juego ¿Dónde está la vara de que cobran? Quiero ver esa vara ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vara? Bueno, audio Asymmetrical hearing compensation ¿Qué? ¿Enhanced? ¿Es este? ¿Qué? Dios mío, madre Dios mío, madre Cod, qué putas, madre Literal es un preset de audio, madre No compartas este código, madre No se metan a ese código o los mando a matar Nada más digo, ah, para que sepan Me lo pudieron haber dicho antes Que yo, es que si iba a mostrar algo de un QR Que putas, madre Uy, pero ¿qué es ese remix? ¿Qué remix más raro, ah? Madre, ¿por qué cuando le abajo el volumen como que pega un tirón? ¿Ustedes lo ven? Notan Cada vez que abajo el volumen me ven como se buca todo al fondo Bote esa GPU Y me dice dónde está ¿Vas, chupiputa? Sí, es Cod, no sé qué se le va a hacer Voy a decir un poco el volumen a todo Yo creo que lo voy a tener que bajar ahorita, pero bueno Ahí veremos Madre, Staber, cuando quieras, te mando a Playa Sí, esto lo tengo configurado, sí Ahí, madre ¿Por qué no escucho la música? ¿Dónde tocó? Dí, en los ajustes de audio Bueno, se hace aquí audio Y aquí, donde dice Master Game Volume Le dan más Ahí sale Gameplay Music Y ya De imagen Metas un canal, Playa Yo ya estoy en un canal Seleccionar misión Standards Ah, la puta es cierto Que no puede guardar una partida Y seguirla después Es verdad, madre Solo se puede guardar uno Y solo en solo Eso es cagadón ¿Cómo que solo en solo, man? ¿Se le ve en el standard? Squad ¿Sí? Solo se tardaron como seis años No, como seis años no Esto estaba en el juego de teléfonos de zombies A ver, mañana continúo con el easter egg Sí, literal Buenas ¿Layo, ya lo invité o no? No sé Pero, a ver Invitaron Ahora Espere Sí Sí, ahí está ya Ahí está A ver En squad ¿Cuál quiere probar? ¿Liberty Falls o Terminus? De cualquiera Vale, picha Eh Vale, liberty Falls o Terminus A ver, no No se puede editar ni verga hasta nivel 4, man Los chicles, güey No dejan ver ni picha, man Listo Vale, vale, a ver qué Terminus ¿Sabe, sabe, sabe? ¿Cómo que buscando partida? ¿Cómo hago para mandar una partida privada? Eh, no sé No, aquí pensaban los zombies No, a que solo se puede jugar No creo, ¿no? Arriba a la derecha sale como Una tuerca, ahí no puede No, es para seleccionar como el La privacidad del grupo ¿Por eso? No, pero es que eso creería un novia Tipo, si lo pongo encerrado, por ejemplo A ver Ah, vea, le quito el fill squad, ¿no? Supongo, nada más Esto lo dejamos como estaba Pues sí Bueno, no sé cómo quitarlo ya Menos mal de picha Terminus Si me dicté el playo que pichudo No, man No creo Ah, ahí está Bueno, no, es ya Sí, inicializando Ya está Ya habrán descubierto el avarribos, ¿no? Mane, no No está activo hasta mañana El easter egg Ah, el chile Sí, más Está Creo que es mañana Como a las 10 De la mañana O al mediodía Creo que es que lo activan Igual mejor Porque creo que hasta esa hora Termina de salir en todo lado del juego Dinos, quedémonos aquí haciendo esa hora 12 horas Para empezar la búsqueda del easter egg Regal Uy, qué sensibilidad Uy, mira Creo que estoy jugando con Ray Tracing, man Seguro me tocó parar Ay, mae No me guardo ninguno de los controles, güey De la beta La cochina de esta ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Lo estoy viendo a usted azul? ¿Qué azul? Bueno, lo estoy viendo a usted azul Y a los zombies rojos Ah, playa Yo seguro que tiene Pérez Si lo pongo pausa Creo que Pérez, pero un toque ¿Cómo que cambiar a tercera persona? ¿Qué de esta bicha? ¿Cómo? ¿Tercera? Póngale pausa Y póngale cambiar a tercera persona Bien, puta mierda más rara Aguante Uno le puede poner pausa Pero no sé cómo, güey ¿Cómo se le pone? Uno le puede Con la P No Se le puso pausa, ¿no? No A ver Pongámosle pausa al mismo tiempo Estas están pausa ahorita Sí Ahí le puse pausa yo Se pausa, ¿no? Mamando No, le vale pita Madre, no sé cómo se paga ¿Pero se podrá? Sí La copa no podría Más de acuerdo Sí, por eso En Cold War También se puede Ah, puta Madre, que toque Que veo todo Que toque Madre, ¿cómo se puso esta mierda? Y no tengo el modo de antonismo puesto Madre, no sé cómo, man Quedan los hombres Quedan los hombres en un toquecillo Aguante que yo sí Casi seguro que esta mierda Me puso raytracing O no sé por qué, puta De luego me da como el mismísimo culo ¿Dónde sabía esta vara? Eh, no sé por qué Esotrópico, detalles, partí Justo No, va a quebrar, madre Cue puta, madre Cambio la opción Casi me revienta todo Deja los zombies, mierda Eh, aquí queda uno Ah, bueno, ese tiene yo otro Voy a quebrarme a este Aguante, a ver Que ahora es que no se puede pausar Eh, gráficos ¿Qué son estos más? ¿Aquí dentro? Sí, he grabado en un video sencillo hasta ahora Me cago en esta hora que pone Raytracing por defecto, madre Ay, Dios Vamos a cambiar algo y me voy a ir Ahora ¿Qué va tan mal, güey? No creo que sea, no traje, pero yo no los actualice Pero no creo que sea eso No creo que sea interfaz Eléctricos, ay, joder Sistema de devaí, por ejemplo, de la puta madre Eso no es una persona O sea, literal en la beta lo tenía como con estas mismas opciones Encima May, como al triple FPS que tengo ahorita Que le da muy mal Es que no, may, noto como tirones Pero es que no debería ir así Tipo, como unos 60 FPS pero pa' Suave un momento Tengo una idea Ay, como que todo esto me echa gráficos Dicen que en este juego que causa esta mierda No Reflex está quitado ¿Por qué? ¿Por qué va tan mal? Es que, madre, parece que está capado de 60 Si veo al cielo si veo normal Pero no entiendo No entiendo Bueno, normal Va a 90 FPS No entiendo Madre, ya que Ya me les digo, vale, picha Bueno, aguante pa' caminar Puta, que se me olvidaron los controles Madre, que esta hora no me guardo perro ni picha No entiendo Ah, vamos y teclado Keybinds Que es esto, mam Que es esto, mam Ay, que zombie, mas hijueputa Que verga es eso Osea, es que activa algo Osea Va a acelerar las rondas E incrementar la dificultad de Ima Yo creo que esa es mala idea la verdad De momento No, no entiendo Y... Dive, ¿faciste alguien? Oh no, ahí lo pongo con este. ¿Dónde mierda salía el melee? Combate... Y oí, espere. Combate... Melee. Ok. Que pichoso. Irreflexions no debería afectar. Lo voy a dejar todo como en medio, a ver que... Que no tiene sentido que vaya tan mal en comparación a la VEPA, coño. Eso es lo que yo lo entiendo. No hay problema, que no hay chicos. Que da igual lo que cambia, da igual. Vale picha, démosle así. Los controles los tengo ahí. Voy a hacer videos criticando el juego. A ver... eso fue lo que se le dio ahorita. Que eso está en picha. ¿Quiénes han costado coales? Ah, cubra, cubra esta mierda. Armor plates. Ah, a ver, es cierto. Esta picha es como Warzone. No, que no tiene Ray Tracing. Man, no sé, pero va mal. Tipo, no tiene sentido que el juego me vaya tan mal ahorita. Ay dios. Se habría estado ahora, ¿no? Man, yo creo que tengo el FOV como en menos tres y no me había percatado de eso. ¡Hue puta! Tiene una... Tiene una... Mano, mira. ¿Aquí están los chicles? ¿Qué es esto? Comprar munición. Voy a probar ahora. No, con esta hora va hasta peor. Qué putazo. No, pero morco, las texturas ya cargaron. Tipo, lo que pasa es que el juego, sin más, va mal del rendimiento. Tipo, lo que pasa es que el juego, sin más, va mal del rendimiento. Los chicles no los cobran, ¿no? Parece. Arsenal... Oh, eso está... No, espere. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? No puedo ver lo que hace este rincho. Me lo olvidaba. Sale... Salía... No, en el tap no sale. Aquí en algún lado no sale. Mira, hay un mapa, güey. Qué putas. Ni un mapa táctico ahí. Esa... Hay un barquito. ¿Ese se puede usar? Tenía que arreglar. Ay, qué putas. Esto sí lo cobran. No. Usted le da la picha y abre como el menú de los chicles. ¿A dónde? El botón para los chicles lo aprieta y le sale como un menú que... Dónde están los chicles. De fin no empiece su otro, porque nada que ver. Uy, mira. Eso que me va a dar. Es esto. No, mira. No sé ni qué dicen. Dentro de la armería. No sé. Yo estoy tocando todos los botones a ver qué hay. Parece... Un momento, porque... Madre, yo creo que yo no soy el host. Tipo, creo que esta partida no es una partida privada como tal. ¿Usted sabe cuánto ping tiene? ¿Cuánto ping tengo? Eh, sí. 38. Sí, no. Ninguno de los dos es el host. Papás por eso no se puede causar, porque yo tengo un 40 también. Hay un random. Ya no hay un random. No se ve mal el juego, la verdad. Al menos este mapa no se vea tan mal, porque el otro... Bueno, no sé. Dijeron que lo iban a cambiar, ¿no? Pero fue puta. Esas primeras impresiones. Sí. Ese gameplay. Igual yo decía de los gráficos. Ah, sí. Con culpa de Tamarín. ¡Oh! ¡Vaya, que salió! ¡Vaya, que salió! ¡Vaya, que salió! ¡Vaya, que salió! Ah, sí pusieron esos. Toma el corte que de puta. Está bueno, lo de defender está dramadísimo. Tenemos que hacer tres de esos. A ver, para qué putas. Pero ahí sí que hay que hacer. Me da mala impresión como de que voy agachado. No sé por qué. Pero entonces, si dices los objetivos, ¿no es que nadie tenga que descubrir el easter egg o sí? Ay, ni idea. Es que no sé cómo lo van a hacer. Tipo, sé que el easter egg como tal va a estar desactivado hasta mañana mediodía. Pero no sé si lo van a hacer sin guías primero. Tipo, creo que esto es para el pack a punch o algo así. Pero capaz para el easter egg quitan los objetivos y no los ponen hasta más adelante. No sé si no. No sé. No sé. A mí me da la impresión como de que voy agachado como de que no sé. Hay algo raro. Cuatro mil quinientos. Este hay playa. No está mal. Es eso. O treinta y cinco. Por eso hay que herdarme. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Qué es, mi güeputa mierda. Oh, no, no es la mierda. No sé cómo hago para verle un arma. Antes uno le pude agargar un botón y se lo dejaba al otro. Ya sea que ya sabe. Ah, si lo agarré Ah, ¿cualquiera lo puede agarrar? Para ir a ver Ah, la puta Si, tamalín Eso influye en que me den más Kiss de juegos o más Kiss De Game Pass en general en el futuro Así que se lo agradezco Si lo compra de mi link Ay, puta, no con la plátano Una medallas en zombies, man ¿Es a ver zanco el güero o no? Hombre, a la mierda, ¿cómo medallas? Medallas, sí, maté un poco de zombies Y me tiró como varios medallas No, me acuerdo, pero Mi susto Un bebé llegó a otro lado ¿Qué es esto? Puedo mejorar el armador Ah, que ni siquiera hemos hundido la electricidad No, 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 no Puta, ¿qué es eso? Oh, y de las moscas de Shadows Qué asco, man Quedan hechas como Quedan hechas como Sí Qué putas Ve a una muerta, man Quedan como con un gusano en la espalda Qué asco Sería picho de uno ver todo rojo y amarillo y hielo Mira, ahí están bien las barras para curarse Tamalín, man, gracias Felp, dale, buenas, ¿cómo están? Tengo una más Goit canon Lanza zombies alé de lo oscuro Man, por ahí vi una vara como de que querían juntar Y, puta, que me mato De que querían juntar toda esta vara con la historia del caos Aprovechando la historia de Vanguard No me pregunte como porque no tengo ni puta idea Pero... No tengo ni puta idea de la historia de nada Yo tampoco, hace rato que me perdí Deadshot Die Kitty El puta perk más inútil de todos zombies Uy, vea, se puede apagar la mitad En las puertas Sí, sí, en la puerta da una opción Bueno, una que estoy aquí, da una opción de apagar la mitad Pagar la puerta completa Futs La de la puerta está de acero Uy, madre, casi maté Acabo de empezar a jugar Pero ahorita, literal, llevo como 10 minutos jugando Hombre, son latas, en lugar de botellas Speed Cola Madre, pero en Black Ops, en Cold War Ya eran Ya eran latas Un cuero Un cuero Mira, ahora en el mapa Sale, sale Ay, puta, hay un UAV Che, putos Tipo, ve que se van marcando como los zombies Que puta, venga No, no, no No, no, no Caramba No Está más fino verlo por aquí ¿Por qué David Barber? ¿Por qué David Barber? ¿Eso fue Isorbers? 4600, compre, compre Compré la mierda desde mi link Okanji, hágame el favor Madre, no sé dónde putas estoy Pero hay unos bordos metidos como en unos contenedores Que putas Ah, aquí dice, ah la puta no Cuesta 500 eso Madre, no sé dónde putas está No sé, yo tampoco No sé, yo tampoco Tengo una parte de abajo, yo Arsenal, acá David, aproveche para darle like ahí en TikTok Ya que está No sé Disponible en 50 minutos seguro por ser Game Pass Espera, de verdad lo estoy jugando de Game Pass Ya debería poder descargarlo Tamalín Meta Descargue la vara de Kot Y den complementos Y descargue todo, todo lo que diga Black Ops 6 Y yo no sé cuál es cuál Falta un La lleva ahí La lleva ahí Aún estoy cerca, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo puse aquí Ah la puta, pero salen unos pichudos parecen Los mutados Sí, los que están como en los contenedores Ya saben No sé Ya llegó ahí estoy Más de un vueltón Ya ni sabría decirle por dónde Qué putas, hay unas arañas rarísimas No sé No sé Ay no, me lo rompen No, no tengo balas Se lo rompen, ya sé Vale, lo rompen Ya, 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 ya lo rompieron No sé, la verdad Hay un to the water, ¿cuál water? Como hay un to the water, ¿cuál water? No tengo que ser De ninguna... Ah, vea, aquí sale el pack uponch Ve hasta... ve Mira, mira Pero, o sea, ¿a esta hora se hizo, no? Parece Listo Incline level freezing De puta que se suben los malvados Madre, el playo lo he tirado No puedo No se para donde se estoy yendo Ah, mirado, no puedo dejarlo del pack a pancha que arriba Me mate Ahora pensé que no se puede sacar De puta su No sé, yo subí con esta mano Pues ya, ya llevo esta hora abajo Deben escapar ahora Vi como no era ni biche No, no, porque tiene cooldown Dice que tiene dos minutos de cooldown a esta hora ¿Dónde era que estaba él? Uy, que putas Hay un sombrero en Marrock Está acá del yugo Vaya En verdad no está mal esta hora del mapa No A ver dónde están las bellas y tal Mele machiato ¿Qué? Si no sé No había inventadísimo Mele machiato Inventadísimo Que había más raras Yo no sé si esta hora tenga lo mismo de Cold War Pero en Cold War uno puede Mejorar Las bebidas No sé si usted se acuerda Uy, que putas Tipo Fuera en el menú Uno puede tener como Juggerna Versión 2 por así decirlo Ahora es rarísimo Que pichazo Que pichazo Reemplaza el melee el arma con un pichazote con la mano Con el puño Oh Oh Nos varanlehan La puta esta Como puta vuelvo, no tengo Yo había bajado por la hora del Ponga Punch Release Pero ahí lo puede llamar Oh Elemental Pucks Random Mamos Mods Ah, ok, como las elementales es esto. No se lo puedo poner pausa, me cago en la puta. Bueno, al menos no se como, ah, veo, no puedo hablar, ah, ya vi lo que usted decía de mi opinión. Es que si no, sale partida en progreso, pero no sale como, putas, cambiar esa vara. Como, putas, ponerle pausa me refiero. Esto va a estar gracioso ahorita con el tanque de jalar. Si no, no salimos, vale piche. Eh, pichazo de zombis, estaban a parte de abajo de casualidad. No salimos. Oh, no salimos aquí, weón. Uy, quiero eso. No salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí. No salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí. No salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí. No salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí, no salimos aquí. Aquí está, aquí está. No, ahí. Vea. Es el de la bebida. Pero usted puede agarrar esto, por ejemplo. Sí, bueno. ¿Pero voy a agarrar? No. Ah, ok, si no. Es solo si uno le mete un pichazo, entonces. No, es un mierdón esto. Ah, vea, sí. Si uno le mete un pichazo, queda ahí, compa, para que la agarre. ¿Lo aguantamos o...? No, no. Para que le dé comida al perro. No, no. Me faltan unos diez minutos. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿No me salen objetivos? No, nada. Sobrevivir, supongo. Sí, ya hicimos lo principal, imagino. Bien, ahorita solo está el Pagapain, supongo. Yo voy a mejorar esto, por ver eso. Me equivoqué, botón fue para abajo. Vamos a pichar, todo lo que me voy a... No me voy a meter. On the house. ¿Qué? ¿Y dónde agarro...? Eh, ronda especial, supongo. ¿Qué? Ay, playa, yo me maté. Oh, no, no, no. Todo bien, todo bien. Se se fue. Salió bajando de la nada. No se quita la pierda. No se quita la pierda. No, no, no. Que ahí en el agua, man. Que ronda especial, pero aquí... Decía que había algo, man. Sí. Eh... ¿Pero qué? ¿Cómo p*** subo ahora? Ah, no, yo creo que es arriba o no. Es eso. No cooling down, dice. Ahí, ahí. Madre, que... ¿Qué mierda pasó? Que ahora me agacho con la estrella del mouse. ¿Qué? ¿Qué p*** te hicieron al juego? Ah, pero que me rompieron la armadura, güey. No te mejoré instantáneamente. ¿Y yo? Mejora instantáneamente el arma. No hay que meterla y... Ah, sí. No, no. Eso creo que es de Cold War más. Bueno, en Cold War uno seleccionaba la mejora. No sé si aquí también. Bueno, creo que seleccionaba. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, sí. Me he chido. Ahora. ¿Cómo mejora uno la...? Eh. Ah, para esto es. Tengo ni miedo. Había un lugar donde se podía mejorar la armadura, ¿no? No, no. Yo soy mamando. Sí. ¿Qué es esa p***? X-Field. ¿Cómo que X-Field? ¿Qué es eso? ¿Sabéis que nos podemos ir o me vean? Estoy siguiendo a ver que es esta mierda y el exit pero creo que podemos jalar del mapa como extraer? si, 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 exacto creo que en Cold War también estaba si, pero en Cold War era el final del easter egg, creo, es ahora no me acuerdo, creo que de principio se podía, pero no me acuerdo bueno, está bien cerradísimo me tiré el mapa, uy bueno, voy a morir por lo menos no sé, creo que es la vara esta del exfil, pero la verdad ni idea no me he sacado a ver eso ay, voy a faltar ¿por qué un zombie tiene escudo? no sé ni idea vas a salir por cero lina, digo ques esto? pulpo, como estan? la venta un poco un truco, venga, yo el mapa consiguiar por sus carieras tengo plata a donde? marque marque como punto de la marca No sé, con el botón de malcarga ¿Sabes ahora dónde está? Eh tipo, ¿cuánto cuesta? Cuatro Varo Uy madre ¿Y ahora por qué punto desde la cadera? Tengo un mangler Un mangler, eso está maravilloso Madre, ¿cuánto tiene vida playa? Yo se lo llevo Por aquello Para que sepa, nada más Estoy yendo, voy llegando No Bueno, sé que esto que ya está en el botón de la cadera Cuidado que tenía vida, hijo de puta madre Sé que tenía una mejorada aquí, hombre Pulpo, es literalmente Cold War ¿Cuál es? Madre, lo va a ver Hágame caso que no se pierde Ahorita se lo topa No se pierde, hijo de puta No me tope como una araña, que asco ¿Qué es esto? Raise your sword for the challenge Si Ahora Ay, que me muero Uy, vea el mangler Ya se lo topo Ya se lo topo Tengo todo el mundo detrás de mí Pero todo Ah Como hueón, tira Tira láseres, ¿qué es eso? Yo insta Uy, estoy insta Sí, sí, sí El mangler ahora es peor pincha al insta Ah, no, sí, parece que no aplico Uy Uy, me bajas Suelto algo morado Madre, no se que toque por aquello Uy, que putas Agarro uno ya, no se que ni que estar agarrando Madre, tiré como una ulti No hombre, no se ni a donde hay una caja No ¿Cómo la compro? Ya la compré Sí, pulpo Lo puede quitar igual que en Cold War Pero sí, sí, por defecto está Ya no puedo Ah no, ya lo activo usted Sí, 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 lo activo, pero no sé que es Ah Son dos mejoras de esta barra de armadura Ah, es que no sé con qué botón se unplay Pero, madre, me imagino que capaz es con L1 y R1 al mismo tiempo ¿El ulti? Sí, 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 exacto, es matar con eso Hubiera sido un detallazo saber eso antes Pero sí Eso es lo que le decía yo que estaba en medio de la granada Ah, ok, ok, ok Si no, ya que Tocará hacerlo de nuevo ¿Qué hicimos? No sé ni qué hicimos Era un desafío, no sé Ni picha, no tiene algo Sí, pero ni picha Ni pulpo, madre Estoy bien, madre Que se me preguntó y no le había dicho Estoy bien Mira que el cofre se lo está como Warzone Yo asumí que uno lo había Tipo que con abrirlo uno Ya le han agarrado las mierdas Pulpo, madre Para el easter egg No, no va a estar esa vara Hasta después van a meter el modo guiado Pero creo que de salida Bueno, mañana que se activa el easter egg No, no va a estar eso Uy, bueno, os lo vuelve a lo que se ha ido No tengo respetos Tienes un cavallo Tienes un cavallo Tienes un cavallo Iba a tu solo Tienes un cavallo No sé, lo es por hacer la vara esta. El desafío. Ay, no tire la caja de mierda. Dios santo. Ah, mira, hay un límite para ver si no pierda la vida o no. Por este pichazo de zombis, güey. No, estoy muerto. Qué putas. Qué putas, güey. Qué putas, güey. Qué putas, güey. Es ese pichazote de zombis que había, güey. Qué putas, güey. Es ese pichazote de zombis que había, güey. Qué putas, güey. Le voy a dar comida al perro de una vez. Eh, sí. Yo, ya. Delele. Sí, está mi pichu, güey. Ahí habían demasiados zombis, güey. Eso no es normal. Bueno, ahora a ver con más calma. A ver si puedo ver esta vara suave. A ver si puedo solucionar esta vara. Porque no tiene sentido que el juego me vaya tan puto mal, güey. De un tipo, no me joda. No, Superblog F10. Pero esto es en la beta, madre. Tipo, ¿qué será, madre? Más difícil es que el color. Porque el juego que le hicieron playo salieron demasiados. Ahí no habían 24 zombis, que era lo que podían salir antes, güey. Call of Duty. Discusiones, supongo. Mil bolas que había 24. Por eso es que antes lo máximo eran 24. Pero yo, ahí habían fácil. Sí, sí. 60 fácil. Justo. Habían demasiados, güey. Demasiados putos zombis, güey. Aquí más bien hay otro, madre, que dice que la... Ah, bueno, no. Pero ahí creo que es arcado. No, no sé. No entiendo, güey. Olé, el playo parecía la... Sí, sí, sí. Justo, madre. Las hordas del Days Gone parecía esa mierda. Bueno, no sé. No sé cómo buscar un... Eh... A ver, Optimizing Game Setting, Super Low SPF. A ver, en la beta. La beta fue hace un mes, no anda, güey. Pero en la beta a mí me iba perfecta, güey. En la beta a mí me iba a 160 FPS clavado. No sé ni qué intentar, porque ya todo lo bajé, pero como que los ajustes gráficos no afectaron ni mierda al juego. Ah... Yo le voy a desactivar esto, ilimitados. Por probar. Tengo ahorita. El TF4. Ahí ya están ilimitados. Pero es que no sé. Iluminar el PC. Pero a ver, más de un jugador salen más zombies. Oye, pero aún así, por ejemplo, en Black Ops 3, el máximo de zombies sigue siendo 24. Aunque hayan varios jugadores. Pero yo no sé si eso había cambiado en Cold War. Probablemente sí. Tipo, ni idea de cómo funciona eso en este juego, güey. LSS. Es que, bueno, no sé, tipo. Es que, ¿qué más puedo cambiar? Bueno, pero en lo que este madre vuelve. Me va a meter a... Pero... ¿Cómo me salgo del grupo, güey? En lo que este tipo vuelve para probar algo. Para probar en una partida multijugador. A ver si ahí también va mal. ¿Cómo me salgo del puto grupo? Si. A ver. Es decir, cualquiera me va de picha. Solo quiero ver qué tan... Qué... Qué tal va. Es un problema, eh. Es de puta. La onda. Vale. Es que, madre, qué sé yo. Cosa de drivers, pero, madre. Mandaría huevo, tipo, güey. en la beta si en la beta me iba bien manda que ahorita me va a llamar si eran los 24 como si fuera a sacar playo es que si es que era demasiado ah vean aquí hay otro man que pone hay alguien más que dice que entre 60 y 40 fps es menos comparado con con modern warfare 3 el sistema tiene una 40-80 si una mierda de resolución versus la beta dice que otro man si no parece que no soy solo yo 40 fps esto está horrible porque va tan estúpidamente mal en comparación a la beta no no es el juego y es el juego y no me la queda el pc no me la queda nada es directamente el juego que está optimizado del mismísimo culo al parecer será el dlc ese que se yo a ver voy a quitar el dlc ese a ver si es eso no creo no debería nunca es el dlc ese pero bueno que se yo donde estaba el dlc ese para quitarlo aquí no sin escalado ni nada no basta peor ah bueno ah que puta ah no va igual que es este modo porque hay un cooldown para revivir no si va como el mismísimo culo al menos no soy solo yo digamos con eso me quedo tranquilo pero va como el mismísimo orto el puto juego hay que parar un extra para que el juego vaya bien y se pone el juego de 720 fucky tipo el dlc ese ahorita esencialmente lo está renderizando a 800p aproximadamente y rescalándolo de ahí y como usted puede ver el rendimiento es una verga aun así aquí hay otro más como que pues yo de botella en el procesador no me joda y esa marca agua el game es que es lo que es es que me dieron una clave para jugar no específicamente esto pero me dieron una clave básicamente al menos no soy solo yo si no el cuello de botella no va a ser tipo no me joda tengo un 5800x3 es literal como que de los mejores procesadores que se pueden comprar ahorita cuello de botella mis huevos va a tener esto que putas no es le dije le dije que le haiga bien a una wiggler y por qué play con qué propósito es que lo que aquí veo es de hace un mes de todo es de hace un mes este ram está consumiendo el juego 20 gigas aquí hay un que puso algo que es muy cierto dice el juego es tan difícil de correr como el cyberpunk con ray tracing en mi pc playo y literal yo le pongo el cyberpunk ray tracing y me va más o menos así qué putas la clavó digamos la clavó directamente cómo era cómo me metió cómo me metió las opciones eso eso lo tienen que arreglar no qué putas a ver lo voy a dejar cómo estaba ya decía yo no podía estar viendo tan mal sí está mal pero mal optimizado se queda corto ponemos esto vamos a poner el nvidia reflex y aplique toda la bomba y ahora la otra vara que yo quería probar ah el frame ah bueno ya está activado ok solo en el modo te voy a dar ok keybinds ahora porque por algún motivo esto por algún motivo esto vean me lo cambio aquí esto lo dejo en este crouch slide esto sí prone dive control o cuando estoy quieto digo yo next weapon esto sí pero aquí corre una compu que le dio el gobierno tiene otro ramp pero no si tiene el éxito y que tiene que perder me le tengo que parar la puerta abierta me o no todavía no si no no sé que no hay nada que pueda cambiar que vaya hacer que vaya mejor lo más seguro que vaya que vaya Y dice un MAE que el MAE reseteó usando las opciones gráficas recomendadas para rendimiento y ahora los FPS andan cerca de los 120 con la mayoría de cosas en alto o en ultra. A ver, uso el campo de visión. A ver, gráficos. En los recomendados. Recomendados gráficos para performance. ¿Y cuáles son esos? Balanceado o qué sé yo. Es que no hay otro que diga performance. A ver. Ah, ok. Performance. Aquí. A ver, lo voy a dejar así y no voy a tocar nada. Por probar. Necesitamos una de multijugador. A ver. Que todavía este diferent no ha llegado de cualquier forma. Procede a explotar. Se imagina, playa. A ver. Encontrar una partida. Face of Muspiet. Lo que sea. Vale, pincha. A ver. A ver si se sirve. Pero es rarísimo que sea por editar los ajustes del juego. Hubiera reiniciado el juego, de hecho. Pero bueno, da igual. Voy a buscar en el lugar más confiable para estas varas. Twitter. A ver si me encuentro algo. No, definitivamente. Tipo, como que... Bueno, a ver. Va un poco mejor, pero menos jugar. Tipo, ¿cómo voy a bajar de 60 FPS? Es que tengo yo una... Tengo el PC de David Bar ahora. Ay, Mike. Me maté. Para hablar mierda. Tipo, ¿qué putas? ¿Qué es esto, güey? Ni que estuviera jugando a 4K, ¿me entiendes? Y ese Nuketown Chafa. No sé, ni lo vi yo. A ver. Charly Intel. Puso una bala de opciones que dice que son personalizadas para el rendimiento. A ver. Display Mode. Full Screen Borderless. Ajá. La 3070. Esto no se puede cambiar así. Resolución dinámica quitada. Más FIG Ratio. Ajá. No sé, no sé, cambia. On más Boost. Off, off. Esto sí, limitado. Optimal. Off. 10 minutos. Esto. Tiendo que en cero, ¿no? Porque dice que hay que quitarlo. Entonces en off, supongo. No sé. A ver. Custom. ¿Para dónde es el juego? Madre, play, yo se ve igual que los otros Kots. No me joda. Yo ya estoy. Voy, mando, probando unas. Ando poniendo unas opciones que me encontré aquí. Contra aquí. No, pero lo que hace. Esta gente es literal poner todo al mínimo. No me joda. Y sí, es que recomiendan eso por algún motivo. No, pero es que ya está. Siempre debe ir en low. Lo ponen en low, dice. Esto es normal. No, pero es que yo no debería estar haciendo esta vara, man. Lo voy a dejar en normal esto. Lo voy a dejar en normal esto. En medio. Le voy a quitar la tesselación. A ver. En medio. Low. Estoy tratando de convencerme que sí se ve mejor este man. Este así. Normal. Mal. A ver, mal. O sea, tengo que invitarlo otra vez, de hecho. Invitar. Ahí ya. A ver. ¿Qué si se puede mandar una partida privada? ¿Qué si se puede mandar una partida privada? Tendré que perder el celular. Aquí está. No. No me hagas nada. No me hagas nada en la partida privada, man. Esa es el kolm. Ha. Ha. This is how to get rid of them. You're going to feel really stupid after seeing this, as I did. But all you have to do is go into the zombies main menu, hit select mission, hit standard. You have two options here. Play solo or play squad. What can I do? Look on the bottom of your screen. It says squad fill. Turn that off. Hit that button. No, pero eso no es privado, pedazo de estúpido gringo de mierda, madre, tipo. Es que en una partida privada me refiero a hostearla yo, güey. Y no, parece que sí es así. Quiere operar el otro mapa. Dale. Uy, espere, estamos en ultimador, amante. ¿Entonces usted no veía a los zombies rojos? Máe, ¿no? No, no, a ver qué putas le puso usted al juego para verlo así. Colors, nada, nada. Colors que usted me sabe. Le dicen accesibilidad o algo así. Tritano, tritano. Ay, qué putas tengo, man. ¿Dónde dice partida privada? Y pulpo, nunca me voy con estos problemas porque yo esto siempre lo soluciono fuera de directo, güey. No me suelo quedar mucho en estas balas en directo, pero es que nada, en este juego no tiene sentido. Yo creo que ya. No, el squad first se ha quitado. Divertifalz, a ver qué. Todavía no lo puedo cambiar ahora. La hora de multi, pero estúpido, ocupamos jugar privada en zombies. Pulpo, hágame el favor, madre, muérdase. Madre, David, una consulta. ¿La cuenta que se llama Kekw de TikTok es usted? Me pregunto nada más cómo pasa a ver. El equipo de puta sabe que se me abre un video. Solo por saber, man. Si me está escuchando. Puedo ponerlo en privado. Madre, y solo como estaba la otra vez. Sin que se meta en randoms. Pero creo que igual nos estamos conectando a una pública. Algo así. Este mapa, madre. Si el otro iba mal. No, pero igual, madre. Es rarísimo a lo que estoy buscando, madre. Al menos no soy el único, digamos. Pero en la beta iba súper bien, güey. Al menos... No, no, no estoy conmigo. No estoy conmigo, me estoy conmigo. Me necesito buscar salvajes. Así que haga ningún peligro. Ayúdame a salvar la ciudad. ¿Copio? Vamos a ver. Aumenta la dificultad. Transit. Dale, nadie quiere transit. ¿Y este mapa va a tener estregos o los hará? Que yo sepa si. Que yo sepa los dos tienen estregos. ¿Qué es eso? Mejor que no se pierda Mejor que no se pierda Mejor que no se pierda Enfim Unos Seguimos con una trampa. No, como vea, vea, aquí hay unos zombis comiéndose un madre. Qué fresa se ve este fuego con humo madre. Vea, vea, que yo soy un puto a sacar rondo. No cuentan como zombis de ronda. Ya sí. Tenemos tres personales de genocidio. También hay uno aquí pegado. Ya no. Qué es eso? Se va a pasar la campaña usted? No le cuadra pasar otra campaña. No creo. Me dan mucha pereza las campañas de los juegos, la verdad. Solo la del buen Warfare me cuadraba. La del... Original. No la del 2019. Y el hijo de puta madre. Cuando me lo intenté pasar en directo me crasheó más que saber qué. Creo que nunca me había crasheado tantas veces un juego en directo. Ay, pero era exagerado. Esto que me hace daño. Es verdad, man. Esta hora se parece a la ciudad esta de Days Gone. Por... La que uno está... ¿Cómo se llama? Ahí está como por una granja. Sí, es el cual dice. Bueno, por la granja. Por... Bueno. El asentamiento este, man. Lo de la guía. Pichazo. Ajá. Ajá. Sí, sí. Y como puta se pasa por aquí. Ah, que eso es una puerta. Ahí puse la mitad de playa. Para besar a la otra. No me gusta. Bueno, dios. ¿Por qué, playa? ¿Por esa? Sí, sí. Ahí ya puse la mitad ya. Samy no pegué El bolero de Silent Hill ¿Cómo? Te parece el bolero de Silent Hill No sé qué putas en arriba ¿Por qué no le puede tirar una flash a los zombies? ¿Y para qué lo vean bro? Suerte John Agarran pues puta Uy mira uno puede tener varios chicles al mismo tiempo ¿Eso es lo que le decís? Yo no le puse atención Ah pero tiene un cooldown como de 5 minutos la hora esta No hay mierda PH de Flopper Un poco de vida nueva por lo menos que no nos conocían Nada el Flopper si puede A ver tan mal no esta El Flopper creo que estaba, no sé si en Black Ops 1 En Black Ops 2 si estaba Ay chill Si, luego estaba en Black Ops 3 no estuvo Black Ops 4 si, creo que Black Ops 6 también Eh Black Ops Cold War perdón Ok la mitad de aquí yo también Ok la mitad de aquí yo también Ok la mitad de aquí yo también Voy ¿Quién sabe este juego? No me estoy leyendo ni lo que hace Oh no, si hay alguien que está aquí ¿Qué putas es esto man? Hay una nube aquí rarista Bueno, lo haces sin culpa ¿Qué hice man? ¿Cómo se siente rir? ¿Qué putas es este portal? Dimensional Membrane ¿Qué putas? ¿Qué es esta nube rara? No sé weón Si, si igual de perdido yo Ahí hay unas suertes carísimas ahí A ver que mierda es A ver aquí hay Creo que es igual a esto Está mejor de lo que se veía en el trailer Ese trailer, bueno el trailer El gameplay no le hacía nada de justicia Bueno Me tiró un rayo el hijoputa nube ¿Habrá que hacer que el mate esta barra? No sé weón No sé No sé Yo no he visto casi que nada man Así que no tengo la menor idea ¿Dónde está la caja? Están culinando Ah mierda sí Estoy intentando ver si llego Puta ya me quedé sin armas weón Dale Ay, no me jodan Se a hacer una puerta que vas a ir a la caja Cago en la puta, man Oh puta, le voy a venir allá Más, nada más el brinque por acá De aquí para allá no se puede, pero allá para acá sí Mira, no pensé que no se podía poder Creo que sí, ok, ok Sí, igual vea que el objetivo nos manda para allá Seguramente sí está ahí Es que mi puta, mil setecientos cincuenta, ahí puse la mitad ya Otra de caramba Otra no, esta Guarda un palco, qué mister Y son grandes ellos, mam Sí Este sobre todo, al menos me parece que es el más grande que el otro Ahora animal Un hijo de puta pistolilla de mierda Me parece que es el más grande que el otro Ah Ah, por veinte puntos Ah, por veinte puntos Oye, sale Raygan aquí En el otro no pesaba Se debe en la caja Se debe en la caja Esos en Black Ops 6 reventaban por allá, yo creo que no Como en Black Ops 6 No hay... Es más, perdón, en el 4 Al otro No puedo volar cuentas de los tuyo punto Vea esas arañas Aba Había un modo contra... Contra araña no, había un modo de aracnofobia, perdón ese güey. Contra araña, si güey. Me suena que pare lo vi por ahí. Y fallo. Creo que si pulpo. Yo no se como funciona pero creo que si. Fue puta, le brinca a la cara a los güey putas a uno. Espera que ese quieto. Esta picha. Esta picha es aquel arma. Bueno, no todavía. Mando, bitch. ¿Qué puta es eso? ¿El qué? Se me salió una guerra rarísima de chicles en la pantalla, ve. De chicles. Ah, acabó suyo. Ah, es que ese era el nivel del 4. Seguro fue que ya... Ya se puede editar los paquetes de chicles, digamos. ¿Qué puta? De ser un araña o un zombi, güey. ¿Qué quiere hacer? Eh, investigarlo, investigarlo. Pero esta como que un toque caro entrar ahí. Sí. Tengo en paz. Entonces le tengo a fuego a las arañas, se muere. Playa, el Dread, el Dread este caga vivo jugando este mapa. Así, por defecto, no la rinde el mal. Vale, en inglés y a ver que ahora sí. Ahí puse la mitad de la barba. Güey. No. Vamos a tomar dos rex al mismo tiempo. No hay este mapa de playu. Qué vicios se tiene al arca. Pero fuerte. Mira, aquí se pasa el otro alétero oscuro, parece Se ocupa como una mierda de luz Ah, la puta, que los zombies entran Ah, vean, también se abre esta parte de aquí atrás Casi me sigue Ah, la puta, suave Dele a la hora de este, como el inventario, está la jet gun, güey LTG, no sé qué haré que hacer ¿Cuál era la jet gun? ¿La de Black Cops o no? Me suena que era la de Transit Me suena, pero no estoy del todo seguro Transit o la de Warrior, uno de esos dos Puta idea Y pues ya ni mierda hay que hacer No, ya eso sería, ahora sobrevive nada más ¿Se metió al multi a revisarlo, sabe? Si, pero hasta ahí iba mal El baraj del juego en sí Que baraj... Saber que le tocaron en comparación a la beta Porque lo que busque tipo Había una 40-80 Que es como el triple que la mía Que tenía los mismos problemas, digamos Están sonidos Están sonidos ¡Soy visado! ¡Ya veo! ¿El Jugar se ha encontrado? ¡Ah, ya lo veo! ¡Sí! Que... Que... Que que... Suena Saber, ue... Dos robos, weón De puta Ahí puse la mitad ¿Y como? ¿Para ni pinche? Ah no, sigue por aquí, ¿o que? Y no sigamos, joder. Paquetón. Me dolió pinche. Un maldito. Permete que no haya interiores también. No, no, no. Uy, una caja fuerte ahí, ay dios. ¿Y se puede interactar? Mira, si. Ah, la puta, pero. Se puede poner para una combinación rara, a saber cual puta se es. Si me culieron. Eh, puta nombre, son un pergazo, es hasta el 60 acá. Ah, no, güero. ¿Qué? Huepo. Bueno, el 59, la misma mierda. ¿Se podrá hacer esto ya o todavía no? Quién sabe, güey. A ver si el código es aleatorio. O sea, eso de aquí no es un código, creo que es... No sé, no distingo bien. ¿Qué puta se apareció ahí? ¿Qué hay en el cielo usted ahora? Qué cosa es? Ah, la puta. Ah, él no es... No sé. No sé ni puta. A ver. Se ve. ¿Qué puto es eso? Ah, en dos de los desafíos. Vamos. Buen, buen, madera. ¿Qué es esta madre? ¿Qué es este fiel? hay como una trampa ahí, realísimo bueno si, sale un pichazo de zombis pero exagerado vea esta mierda pero en que ronda vamos pero un pichazo yo me salto mucho yo me llevo muy rápido dónde me llevo esta la casa no sé que hace la mitad de los chicas ¿Cuál tiene ahorita? Si lo activa, básicamente no recarga Y por las balas se pasan directamente del cargador al arma Pero más tiempo que recargue Por tiempo Por un tiempo, si Me sale la puta arma que quiero, güey Ay, que me matan Pues es cierto, la ulti Bichazo de gente, man La mano de zombies, más ahí es lo mismo que Coldwell Están ahí, sin más Que mola mierda, man A la hora que sale esa mierda Aguante, aguante No lo agarro y termine la ronda A ver si podemos aprovecharlo Si, si Ya podemos hacer el exfil El exfil, si Ay, como puta se sigue a nivel tan rápido O se que nivel era cuando empezamos Si, muy bien ¿Que nivel soy? Eh, 4 5 soy Si Bueno, a mi me sale 4 Pero por el... Puté Uy dios Ay, 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 ay solco Ay solco Ay solco Desvió la empresa esta mierda Que, que hizo Si, que me salió un bicho de aquellos Ah, un mangler otra vez Si Eso, si Y yo con una escopeta Ay dios Yo creo que es hora Tiene la mierda Más Dure más Tu remas Guen Uuuh, puta Pa tener vida Maes Si, we puta Que pichas ¿Se logró? Sí, bueno, uno me espadonea Bueno, mala idea Uy, que dice que aquí viene acá Pugar, mamá Ya no tengo balas Qué pichazote Ve hasta ahora, ve a todos los que tengo ¿Va para acá? Vea, jeje, put Qué puto Y siguen llegando Quiero mejorar un arma, pero esta mierda no Uy, Dios ¿Dónde hay más gas? Uy, p*****, he mató el techo Uy ¡Fu*****, brite, caja de p***** Uy, me di un arma morada Uy, p***** Pega, pega fuerte esa b*****, lo cuento ¡Uy una hora! ¡Ah! ¡Ah la puta! ¡Y otra pero agárrala! No sé ni... Dígame que no cambie la hipoputa escopeta. Igual queda tirada en el piso. ¡Ahora! Esa mierda la escopeta que me dio. Y no agarré volar. Quiero mejorar el Ragon la verdad. Hombre aquí no se puede pasar. No se puede pasar. Ah madre me dejó más en la mierda hasta ahora. Mandere mi puta chico esperando que me dejara cerca del pack up. Jajaja. 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 Ojajaja. Jajaja. Jajaja. Vale, me voy a como sacar el cielo, que puta. Jajaja. Jajaja. 15000! justa. Jajaja. Jajaja. Pija. Jajaja. Jaja. Quina que pasa vez de picha así. Yo no me acuerdo si en Corvo era igual Pero bueno, en Black Ops 4 igual eran como 5 mejoras Es que uno tiene que hacer para el nivel máximo Uy, que picho el... Camuflaje Que me oro Madre... Un DNA, no se que Todas las balas, vi No se como se llama, osea... DMDEM se llama esta madre La mejorada DM10 creo que se llamaba La me dieron... Tenemos que mejorar el escudo Donde habrá para mejorar el escudo Eh... Madre, lo vi hace un rato, abra el mapa, ahi le sale Vale, vale Toque de todo es un problema Ahí, ahí se lo marqué Creo que es eso A ver si te vi una bala, mata esta bala Voy a seguir expulsiando la raíz, vamos a ver que Pfff He vuelto, lo que estaba haciendo Uy, mae, estaba... Sali en caja la Jet Gang Casi me sale un par de veces Que putas A ver... Hay que haber tocado La mierda, me ha esta bala Aquí hay que abrir esta picha Me cago en este juego 25 Que hay que... Ay, ay, ay Pague la mitad Maña como... 600 Todo agarrado, liga punta Todo agarrado, liga punta Ahí es el que yo creo que hay Madre, se me hacen más de la campaña Del Call War Hay un más de aquí tirado Todo muerto Que creo que era Por una campaña del Call War Otra vez el RPG Malísimo, pero malísimo Uy, otro mangling Ay, un camión que no me deja llegar a la caja Esta pistola de mierda Para ir acá me voy a morir Uy, me salió una arma roja Swat, Swat algo de allá Uy, man, salió una escopeta que está pichu, dale cuenta Swat 5.56 La escopeta que están daba era la ASG No sé, era un azul Ni nada, sé que tengo ese azul también, pero vas a ver Ya se perdió Putas, a dónde la dejé Ah, es KQF Loot key ¿Para qué son estas loot keys, man? Para los loot keys No hay muchas bebidas, broma A lo que leí la vara esta que da bebidas aleatorias No sé, ahora se ronda 25 se supone Bueno, creo que era eso Ah, la mierda, vea Ah, la puta, playo, venga a besar Chatarra Aquí puede mejorar el arma Comprar defectos elementales, venga Ah, qué fresa Hay con chatarra Compraré fuego No puedo Jajaja A ver, todo lo desbloqueo hasta nivel Nivel 44 Juego de puta Fregal de electricidad No sé ni paquear No se lo compré A ver Vio que buena Enfecto me has pichado A ver, electricidad Creo que igual solo le pueden poner esas armas mejoradas Parece Ah, uno puede mejorar también la calidad del arma Si, si Si, si No puede pasar a 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 Vale, ahora si por fin Nivel 4 Uy, mira el techo Uy, vea, se pueden subir a los techos Uy, vea, se pueden subir a los techos Uy, vea, bloqueo un aso Una tirolina Un sirve Ay, qué hue puta Samantha de picha Como Samantha Es que es la que Bueno, antes era la que manejaba la caja y toda esa mierda Ahora no sé Se me quemó la hija Ya si los zombies pueden usar el Zipman No puede ser ¿Cómo me bajo? No puede ser Jajajen Una vez uno tiene una arma mejorada, así que se hacen puntos man No estoy acostumbrado al sistema de puntos que va por daño Yo creo que la calidad de las armas es solo por recalcitorio, ¿no? Ni idea, yo creo que también influye el daño No tengo la menor idea de cómo funciona Bueno, si no se marcha Oh, la jet gun Bueno, ¿dónde Tursh? No sé cómo se deja tipo de puta nombre de este arma Ya me voy a poner el intento Esa dicha rara, a ver A ver Uy, qué puta, funciona rorísimo Uy, mae ¿Y cómo se recarga? ¿Qué es la vara? Tiene un cooldown, ve a la bicha ¿Qué es esa semejante arma, mae? No sé, pero le gasté toda la munición y no sé cómo funciona No sé, mae, no sé Ah, vea, se carga, se carga poco a poco Ve a la vara, ¿dónde está? Bueno, pero para ver si se puede mejorar, ¿no? Puta tira Como que succiona a los zombies y uno los puede explotar y luego Vea si se puede mejorar Vea ahora Se los succiona Y luego no hace esto Tiene una parada, mae Tiene una parada Ahora seguro es del easterick, mae Capaz de no poder hacer nada todavía ¿Aunque estupides que esta mañana se puede hacer esto, ahora? ¿De qué? Que estupides que esta mañana se pueden hacer Madre de ti, es para que la gente no se haga cuentos de Nueva Zelanda en masa. Y que puta, playo, playo, que puta, sale un bicho de tres UPAs aquí. Que tiene electricidad por la boca, que puta, güey. Cuidado. Pero toda ley, me morí. Uy, madre, no se ni como es que me... Uy, ve a esa picha. Ah, bueno, me maté yo, creo. Me imaginé que toda la vida con el arma esa donde explotó. O no sé si reventé el carro y eso fue lo que me bajó vida, madre. Pero si puedes revivirme, madre. Un detallazo sería. Cuidado que van como que... Madre, unos 80 zombies por ahí. Chamao, mandreo. Un zombie normal. Ah, bueno, hay cada quien. Vale, dispara, dispara. Playo, no les puedo disparar porque usted está ahí. Muevanse, corra, corra. Jajaja. Bichazo, gente. ¿Dónde sabe el...? Tiene que mejorar el esfuerzo. Tiene que mejorar el esfuerzo. ¿Dónde sabe por acá, no? Sí, no lo mejoraba, güey. ¿Dónde sabe yo? Sí, está acá. Andréu, pero cómo, madre, dígale que me lo regalen a mí también, güey. Madre, Andréu, va como el mismísimo culo el juego. Si le digo. ¿Sabes por acá lo de mejorar? Pensaba lo de mejorar el escudo, güey. Creo que estaba aquí a la izquierda de abajo. No, Andréu, la beta a mí me iba a 150, 160 FPS. Vea lo que me da esto. Yo como no se pudo y acabo de gastar 5000 para mi picha. Buenísima. Ok, listo. Ya mejor estaba. No se pueden ir tres. ¿Cómo? Yo pensé que se podía a nivel tres. Ah, no se puede. Dino, gasté 5000 solo para rellenarlos, creo. Ah. Ah, la puta, según yo sí se podía. O no sé si es que tiene que hacerse en otro. Sí, güey. En la beta yo ya tenía el monitor 2K. Y me iba como a 150 FPS. Aquí lo tengo casi que todo en bajo y no ve cómo me va. Va como el mismo culo. Lo que busqué es cosa del juego. No cosa mía. Pero quién sabe. A ver. Tipo, hay gente con 4080 que me va a mal. Aquí hay otra de estas balas, pero... Ah, aquí. Aquí está la compa. Ah, bueno, no. Es que dice nivel 2, madre. No, no sé. No sé qué será la barra, madre. Ah, hay otro. Ok. Se lo mato rápido. Wow. Dispara les, dispara les, se saca puntos. Ya no. Ni una ahí No ves a ti malparido Esta hora debería tener día y noche Prometería la verdad Ojalá Ojalá pero no No creo, sería raro más bien Que pasara el tiempo Si, creo que no hay ningún mapa En el que pase eso O de noche en general Sería más picho el mapa de noche Si, o bueno, capaz no noche noche Pero ponga el atardecer Le pegaría más No hay monos Ni idea No, no, no No se puede subir con esta vara Si el peligro fuera un crimen Si el peligro fuera un crimen Sería cerrado de todas las cargas Y sentarse a casa con un papi No hay Madre, como Como se ve cuanto Ah, ya hay 1800 Tengo Es que están online La, yo no puedo La, yo no sé Yo no sé que verga Vea, yo tengo Madre, tengo Casi más Bueno, 100 kills Más que usted Casi el triple De críticos He comprado más puertas Madre, no sé No sé qué es la mierda Bueno Me sale que soy nivel 5 No 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 hay otro lugar Que no sé Donde más se puede dar el nivel Madre No hay otro lugar Oye Puedo De que que no se верan No hay otro lugar ¿Eso para qué era? Y además no le hacen daño a las explosiones. ¿Chill me va a subir por acá? Perfecto, sí, ya no me hace daño la mierda de esto. ¿Hay alguna presión que le enseña a nombre? Es que está en el persona. Vergüentra que yo no tengo jugo, hermano. ¿Cómo? Que yo no tengo el jugo, no. ¿Dónde está para comprar? Usamos un caché, pero esta ahora no me da... No. ¿Dónde era? Bastinta de bolas aquí, ¿no? A ver. Para comprar esta cochinada y armadura. Sí. Uy, hay dos, Rick. Ah. ¿Dos qué? Ah, la puta. Los bichos esos. Ahí trae a llegar otro. Luego no le hago ni picha con la... me morí. Yo le dije un pichazo de vida a este. Lo le dije a la mitad. Ah. Me aturbió, mae. Dios mío. Esto me acaba de servir. No, mae. Me encerró a lo estúpido. Dios, no me han bajado de milagro. Ay, Dios. ¿Todavía tiran los dos ahí? No sé. Eh. No va ninguno. ¿Quién le vale picha? El zombie, ¿no? No lo ha matado. No, pues sí. Puedo ver si ahora tiene aimbot. Si ahora sí. Güepo. Pichazo. La de esas botillas ahora. Loot key. ¿Eso era lo que se había encontrado? ¿Para qué putas de no haber instalado? Si, no sé. Solo hay... ah bueno, aquí hay... Quick Revive. No lo marqué. Obré con trescientos dólares, cada vez pasé deninesc Лuro y prácticamente recuperé con tres cuchillos, en total de 950 dólares, vuelto cremo el FC. Eso fue puta, Plño, qué suerte, idiota. Qué Puta, mae, nuevo, nuevo. No se va a invitar algo ahí, no se va a botar con un jueguillo o no. P� Again. Esa que pegó tanto, meh. Solo hay... Ah no, aquí hay. Mira, si es cierto, el speedcola si no comproba esa barra. Man, el stamina en este juego yo no sé qué tan rentable sea. Yo siento que uno como que va despichado a todos lados, ¿no? No sé si más adelante hayan zombies más rápidos o qué, pero a mí me da la impresión que uno va rapidísimo. Y está el stamina, ¿no? Sí, man. ¿Solo alguien puede llevar cuatro? Más. Bueno, creo que en Cold War eran cinco. Pregado. Ni nada, man. Prendieron las primeras semanas de noviembre y me invita a algo, ¿no? ¿Cree que jugar Personas sin Control es Pecado Capital? Plague, yo la gente que he escuchado que lo juega con teclado es que, man, es una muy mala experiencia. Tipo, pruebe, pruebe y si no juega con Control y ya está. Tipo, no es pa' tanto. Prueba a ver si le cuadra, pero lo que yo escuchaba es bastante mala experiencia. No. 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 No, yo dije que me quería matar al principio, no es vara. ¿Qué le ha hecho? Fue de puta tiktok, ¿eh? A ti me siento que puedo comer en SDP, pero son 300 dólares que no tenía antes Venga, ya ahora sí subí a nivel 6 Tengo que ser de puto rojo para gastar Active más, active una trampa rarísima No tengo ya, lo más seguro sí No se pierde, se ven el piso, el rey percuta ¿Qué sé? Uy, vale, me puso este touch Uy, vale, eso también Qué loco Y ese es el spawn, güey ¿Qué intentamos hacer eso ahora? ¿El qué? Ah Va a acelerar las rondas y subir la dificultad Si son 5 días ¿Cómo salgan? ¿Cómo salgan? Más zombies Se va a poner curioso Como si salieran poquitos, digamos Vamos Tengo emoción, güey Emoción cuando nos culen en la primera Man, parece que uno sí puede tener más de 4 perros Sí, ya tengo 5 ya Y lo voy a comprar otro ¿Qué más hay? El de pichazos, no O no sé cuáles tienen Pero creo que ahí se es Ah, sí, el de pichazos ¿Dónde está? ¿Dónde puedo tratar de pichazos? Por la iglesia, creo que es Pichazos Chay morir Hue puta Si son más rápidos los zombies Le cuento Idiota. Compré stamina Compré stamina Para ser okey ¿Qué es esta picha? No es malo No, son demasiado Es un toque pasado de picha Ese desafío Hay un mangler Madre, me mandó un tele dirigido Y me hizo picha Bueno Nos cagamos Que pichazo No hombre se me paga en verdad Uy cono Usted corre Rayo no puedo correr Me voy jole a la mayoria pero Rayo no podia Que tengo aqui Unique de alto para la botana Mande la ulti si la tiene Esa barra esta rotisima No no la tengo Muertisima Uy dios Porque tiene la jet gun di Porque esta en el mapa y me sacio en la caja No hombre no puedo salvarlo Es masiada gente Mentiras pues Corra 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 Y playa apenas Uff Man ese escalbon me sale Bola puta vida Que? Ya no tengo circuito Man Ahora si es cierto Madre Las rondas arriba salen como explotadas Si pero la vara dificultada me imagino Si pero la vara dificultada me imagino Claro yo compre stamina apenas vara Si no tiene Si Putas son rapidisimos ahora Uy vea pero mae va el chile va mamadisimos Mae si si Esta pasado de picha Chile Uy Cuidado con la trampa Cuidado con la trampa Ah Cuidao con la trampa Cuidado con la trampa Cuantas rondaturas Pero es gratis, ¿no? ¿Dónde se compran escuditos, bueno? ¿O no se pueden comprar esto? En el arsenal, creo que es, ¿qué se llama? Muerto, hermano. ¡Uy! Un RxD, ¿qué putazo? ¿Cómo se usa? Con el 3. Espera, lleva la vara. Antes de que me maten, ve rápido. ¡Uy! Que me lo maten. Bueno, ya vamos, picha, pero picha, picha Hace rato salió, madre. Pero, uy, como no estoy muerto. Tipo, cuando salió el juego, salió la vara. ¿Qué es esto, no? Uy, hay como granaditas, porque son monos. ¿Cuáles? ¡Uy, madre de esa mierda! Una ron de todo un rato. Uy, agarro escuditos. Ay, que no tengo flopper, a mí se me fue. Mami, picha, pero picha. Uy. Uy. Oye, por favor, perdón. Quitate, carro. Madre, aquí la tengo. Solo que ese ataque le habéis hecho una verga, por un momento tiene un... Me derré. Llama a mí. Ya, ya lo mami. Es bueno ahora No para abrir Dorsley por esa bitch Ay y la Raycon que tal, usted todavía la tiene Si, está muy bueno ¿Qué es esto? Una torreta, ¿cómo pongo la torreta? Pongo, no sé, mae Por él, pero no Casi, mae, se puso a ponerle Literalmente se puso a ponerle y se quedó ok No sé nada, mae, me mando un chicle que aparentemente da asco ¿Va a esto o a esto? Ni mierda sabe Aquí Ahí, dos mangro, no, puede ser Pina, a más están en dos, John Tiene mangro, ¿ci? Ya lo maté Puta, zombi Si Otra vez no te lo escucho Ok Uy, un mangler bugge ahí, se me había adentro Ah no, yo salí A ver Ya está Es de todo mierda, mae P-Rive está acá ¿P-Rive cuesta cuánto en este juego? Cuatro mil quinientos ¿Qué? Cuatro mil quinientos De puntos Yo creo que lo del escudo no fue cagadón Creo que el nivel Uno es dos placas Y luego es nivel dos De las placas Creo que no vale Creo Salió un bicho de las tres Para que lo tenga en mente Prenda, prenda esa picha Prenda esta trampa Pero, pero, pero No tiene munición, está mal No, no, no Se río, se río Tiro hace cuatro, el otro imbécil No, 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 no Esta maravilla es picha de los mongos Tengo escudo, ¿no? Tengo escudo, ¿no? Tengo escudo Tengo escudo Llega, güey Como me desevilé, güey, puta No tengo escudo, man Uy, me desevilé Uy, me desevilé Uy, me desevilé Es picha de rapísima Vamos a poner Puede, puede comprar munición Igual, si está en el caso Sí Hombre, si este bicho casi no le hace nada a la jerga en esta Ya no, vamos a lo mejor a ella, no hago ni mierda, güey Quiero ir muy largo y con el segundo Como el peruco, va muy rápido Man, pero, ayúdeme a quebrarme a ese hijo de puta que ya empieza la otra ronda Ah, bueno, no, ya, ya Es ronda especial, vale, picha Ah, me quiebran Estas bichas estas, no, eh La ambientación, sí Rayo, no está tan mal Si no fallamos los tiros Si no falla, ¿qué? Dos tiros Ah Me puedo ponerte de fuego, man Güeputas, arañas Uy, qué puto Pero ese es el segundo Como la gente 15.000 es la segunda mejor, ah Sí Putas, ¿qué se está pasando de verdad? Yo fallo Hola, Jesús No lo mato ni mierda Uy, no te sales No lo Children ¿Qué? Yo había sido Un marco Lo que Descanse, zanco. Como que me sucede mal, el segundo descanso. Es que vea el mapa, vea, mae, donde pasa la vara del UAV. ¿Qué es esa picha? Jajaja ¿Y si esta pasado de verga o no? Si Puta, cabrón. Un sugo, no me encerraron ahí, bueno. Ay, el mando, perro. Es la picha que salen como 37 manglers. No, aquí hay otros dos, mae, me cago en la puta, weón. No, pero si. Jajaja Ay, quiero. Me quebraron. No, hay como 7 manglers al chill. Mande, mande ulti, mande ulti. No tengo. Mande, mande ulti. Mande, mande ulti. Si no, no he subido video, no tengo opinión. No, mande. Y un bicho, desde que terminó la uni no es el video. No tengo miedo de que Surco termine igual. No, no creo. Ya he llegado a este punto. Sería raro. ¿Qué es esto? Puta, era el agua. Ya tengo un SOB fuerte, pero... No hay problema de obtener un boost. Son chillos, pero están en cada mapa posible, playa. Yo no sé. No sé qué es la vara que el escuadra tanto de los manglers, man. Esto sí de putas. Es 500. ¿Tiene zombies usted? Yo no tengo nada aquí. Tampoco. Tampoco. Ah, vealo. Vealo, hijo de puta. Sí, güey. Tiene una atrás también. Sí, 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 sí. Ah. Qué despiche ese ASM. Quiero un puto humo, man. Quiero comprarse un toque. Lo bueno es que no le pulsaron los de la historia del caos. No, playo. Olvídese que están conectando esta vara con la historia del caos. Una luz hiperhumorada, man. Putas esas cosas. ¿Para qué? Capaz es para la vara de los... De los regalos, man. Tipo de los desafíos. Capaz cambia luz que le hago. Sí, sí. A lo que entendí, sí. Hacó. A ver qué AS5 ensayo. La munición de electricidad no la ha notado, pero ni pinche. No sé. Yo lo cambio a la de fuego, pero yo creo que se nota hasta menos, man. Un hijo de puta. Che, que lo repetí. Vea, sí puedo comprar todas las medidas. Bueno, ya no puedo moderar el arma. Esto es duro eso. Tengo que ver si me da la ray gun, man. Sí, promete bastante, la verdad. El arma de este, man. Es como la jet gun. Está pichuda, pero man. Es muy lenta la hijoputa. Sí, es de lo malo. ¿Cómo estás haciendo, Vox? En realidad, no. F*** a ti. No me importa. ¿cómo estás en Thor? Xido de cash. No van a estar en este podcast, o sea. No van a weren, estoy viendo el video. No van a ver que hay zitten para los combos. No van a ver 이상 de seque. Yo pues... No... No van a volver a ver. No hombre si es que lo son muy pan pero despichado Yo había dicho que la musica era pichudisima, como se activara la musica Ay ni idea, ni idea de que será la vara para que abra la musica No yo creo que ya eso no para nada No hombre si yo sin perex, sin picha Uy otro de los, uy dos bichos de los que tiro el azar No no estoy muertisimo Tiro humo Tiro humo Madre tirana mierda hijo de puta Chocan de picha madre Uy que grande, dispara el mástico puta Ahora si lo he apretado dispara, seguido Uy madre, que paso? Me escuernio Y luego me escuernio, che Me escuernio y... Me dejó sin hb madre Me cagueto Me quito ni mierda constar No me spaneas Pero me agarré pichos Me quito ni mierda Que pichazo mire Los hombres Ven mejor instantáneamente Que se que hice un misterio Todos están muertos Scarlet está en coma Y el mexicano anda por ahí Y Medusa mató a todos Yo de esa historia es que Un arma roja Un arma roja No tengo escudito Como el lado derecho de la iglesia Tire un No sé qué puta Creo que una racha rara No sé cómo no me estoy muerto Están bombardeando Y queda el escudo del otro lado Es que me quiere Agarro Agarro Yo creo que a la mayoría de la gente Ni siquiera le importó En los que me incluye Para que ustedes vean Ah ma es que los bichos estos No cuentan No los grandes no cuentan Pero ma es Dime un segundo Esta pincha Activa esa pincha Activa esta mierda Me muero Me muero Me muero Me muero Estúpido Esta es la trampa Aproveche Acabo para que vean Quienes son los verdaderos fans De eso Para que usted no se atreva a hablar Pobre hija Pichas No Playa no Ya no Hasta aquí Nah Qué triste Oiga y esto ¿Por qué no se acabó? No sé No me sale ningún botón para No a mí también Me estoy esperando Esperando para Será que con Quick Revive Revivimos No sé Capaz usted Yo creo que usted Si puede revivir Si tiene Quick Revive No le sale Qué sé yo Cuadrado o algo así Deja el presionado No no Pero no sale Que me van las bellas A la mierda Jacob dice que le van a quitar Un perk Pero no Nada que ver Tipo los perks Ya está Y ahora sí Ahí está el perk Duramos mucho más bien No está mal el mapa La verdad No Tipo Para lo que enseñaron Y lo que terminó haciendo La verdad que Que no está mal Eso sí Esa hora de subir Como la dificultad De las rondas En la ronda 20 La verdad es que no me cuadro Playa Yo creo que no fue La mejor idea Yo era para probar Me pichacearon todo A mi hueón Que puta Zombies eran rapidísimos Si Si Ma No Ś Chau No Esc Chau Gracias por ver el video.